La muerte y la muerte 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 El 13 de agosto de 1999 La testigo clave del caso Jaime Garzón Se encontraba en este lugar Ella dice Haber observado a los asesinos Describe su fisionomía Inclusive Describe cómo estaban vestidos Y describe la marca de las botas Que tenían puestos Haciendo el ejercicio Tratando de ver desde este lugar Al semáforo Es prácticamente imposible Observar esos detalles Aún cuando la moto Hubiera atravesado en frente de esta ventana Esa testigo clave Se llama María Amparo Arroyave Montoya Considerada por la Fiscalía y el DAS Como la principal testigo presencial Del homicidio de Jaime Garzón Según consta en la resolución De acusación proferida por la Fiscalía Contra Juan Pablo Ortiz Alias Bochas El 12 de marzo del 2002 En diciembre de 2001 Se trató de llevar a cabo En este mismo lugar Una inspección judicial Para recrear La declaración de la testigo clave No fue posible Solamente hasta hoy una cámara Trata de recrear Esa misma declaración Que presenta Varias dudas Según los abogados Y que aún más Sobre esa declaración Se hace el retrato hablado De Bochas Según María Amparo Arroyave Desde esta ventana A las 5 y 45 de la mañana Vio a los sicarios A una distancia De 12 metros aproximadamente Ella dice en su declaración Al parrillero Si lo tengo en mi cabeza Fotografiado Era un joven De aproximadamente 20 a 25 años De test morena clara Muy delgado Más o menos De unos 70 de estatura Su nariz fileña Ojos grandes Pero achinados Su frente Llevaba la mitad tapada Con el pasamontañas Cejas tupidas No le logré ver El color de sus ojos Bocas más bien mediana El labio inferior salidito No era cachetón Hay un gran parecido Y corresponde Por lo menos A la identificación Que han hecho Algunos testigos El DAS en las últimas horas Y con el apoyo De la Fiscalía General De la Nación Capturó en la ciudad De Medellín Al autor material Del homicidio En la persona Del periodista Jaime Garzón Una de las pruebas Contundentes Dentro de la investigación A partir de lo que Hace la Fiscalía Es que el DAS Aporta al testigo Que se llama María Amparo Por eso yo insisto En por qué el DAS Desvía la investigación Este testigo Resulta que Da la declaración El mismo día Del asesinato De Jaime Garzón Y se maneja En toda la investigación Como un testigo Que llamamos Deviso Como un testigo Presencial Y resulta que Cuando empezamos A esclarecer La versión De María Amparo Encontramos Varias cosas Uno que A pesar de que La Fiscalía Tenía contacto Con ella Que el DAS Tenía contacto Con ella Nunca la aportaron Para permitir Reconstruir los hechos Para permitir Reabrir Pues el debate Sobre su Subversión Y encontramos Varias contradicciones Uno Que María Amparo No se encontraba En una posición Fácil para ver El lugar De los hechos No Estaba A más de 100 metros En un cuarto piso Y de manera diagonal En una posición Que era Muy difícil Su visibilidad Encontramos Que hay cuatro Testigos Presenciales Que dicen Que los Sicarios Llevaban Llevaban Cascos A las 5 Y 45 De la mañana Una de las testigos Presenciales Del asesinato De Jaime Garzón Se encontraba En este lugar Estaba sacando Dos niñas menores Al bus del colegio Ella quedó Entre la camioneta Y los asesinos Cuando escucha Los disparos Inmediatamente Corre Y trata De refugiarse En este lugar Días más tarde En su declaración Ante la fiscalía Ella asegura Que los asesinos Portaban casco Oigamos Esta declaración ¿Se acuerdan Las personas Que en la moto Iban cubiertas Con cascos Con gorras Con ambas cosas A ver ¿Cómo así? Si llevaban con Nos he dicho Totalmente cubiertos Para no comer Las cosas No Yo eso ya Entendí Y me acuerdo Pero Es importante saber Si lo que llevaban Era un casco De esos De motociclista Duro O si llevaban Un gorro O una cachucha Esas Casco de esos Que son duros Que Suegan a los Y resulta Que ella Hace un retrato Hablado Como si no Llevara casco Diciendo que Llevaba Era un pasamontañas ¿Cierto? Entonces ¿Cómo se explica Que los otros testigos Digan van en casco Y que ella Haga un retrato Hablado Hace un retrato Hablado de frente Cuando Cuando Supuestamente Vio los sicarios De lado Dice que le vio Un arma al sicario Cuando el sicario Era diestro Y el arma La llevaba Por el lado Opuesto A la ventana Donde ella Estaba Es decir Dice una cantidad De inconsistencias Pero peor Cuando la Citamos a declarar A la funcionaria Aldaz que hace la foto Dice que lo hizo En su casa Y que su casa Era en la calle 74 Con carrera 13 Y resulta que En la investigación Aparecía que ella vivía Era ahí Al lado de la feria Exposición Donde se Donde se produjo El hecho Son unas contradicciones Impresionantes Pero además Esta persona Se vuelve misteriosa No aparece No se No se Reconoce Dentro de la investigación Es decir Que la La conclusión A la que nosotros Llegamos Es que Es un testigo Que está mintiendo ¿Quién es Juan Pablo Ortiz El hombre acusado De disparar Contra Jaime Garzón? Un sicario De Medellín El director Del DAS Dijo que pertenece A la llamada banda De las terrazas De esa ciudad Ortiz Agudelo Alias Bochas Nació en Medellín En 1978 Desempleado Con base En el testimonio De María Amparo Se elaboró El retrato Hablado De alias Bochas En enero Del 2000 Después de la captura De Juan Pablo Ortiz La testigo Reconoció al acusado Entre un grupo De detenidos Presentado En las instalaciones Del DAS De Medellín Desde entonces Se desconoce Su paradero Lo que podemos decir Es que las evidencias Que están allí Tienen su debida Fundamentación Y han dado lugar Paulatinamente A la toma de decisiones Que ha formulado La fiscalía En cada una De las etapas Del proceso Hoy el equipo De este programa Estuvo en ese edificio Y es prácticamente Imposible Observar Desde ese lugar El asesinato Y las características Que dice La principal testigo Hacer ese papel De definir Si lo que hizo El fiscal Está bien Concebido Y bien Formulado Sería Anticiparnos A la justicia Por instrumentos Que no son Validos Nunca es tarde Para encontrar Las evidencias Que corresponden Nunca es tarde Para enderezar Una investigación Que haya estado Defectuosa O que haya estado Contrario a la verdad Y desde luego En este caso No puede haber la excepción Sin embargo Para Lirio Uribe Abogado de la familia Garzón Y ganador De los premios Internacionales En derechos humanos Más importantes Del mundo En este caso La realidad Es otra El problema De la fiscalía Es que la fiscalía Desde el primer momento Se casó Con una hipótesis De responsabilidad Que era la que giraba En torno al bochas Y dejó de investigar Por lo menos 40 hipótesis más Que se movieron Dentro de la investigación Ante esta situación Ante esta situación El juez Reconociendo El dicho De los sujetos Procesales Le dice Al fiscal general Al fiscal general Luis Camilo Osorio Que haga Una nueva investigación Y el fiscal general Contesta Que no lo va a hacer ¿Cuáles son las razones? Las razones Que tiene la fiscalía Es que para ellos La tesis Carlos Castaño La tesis Bochas y Toño Es una tesis consolidada Y consideran Que todas las pruebas Apuntan hacia esa versión Que hay un testimonio Presencial Y que en virtud De esas pruebas La fiscalía No tiene que investigar Nada más Y que por lo tanto Para la fiscalía El caso está cerrado El fiscal general De la nación Dijo hoy Que sus investigadores Tienen evidencias De que Carlos Castaño Tiene responsabilidad En el asesinato Del periodista Y humorista Jaime Garzón Yo no tuve responsabilidad De la muerte Jaime Garzón Y repito Si algún día llega A aparecer Alguien del autor Se ha vinculado a esto Tendrá que ponerle la cara Pero yo con ese Si no puedo cargar Con estas palabras Carlos Castaño Aseguró una vez más No ser el autor Del asesinato De Jaime Garzón Sin embargo Hoy el fiscal Alfonso Gómez Méndez Dijo que todas las pruebas Recogidas por la fiscalía Se indican a Castaño Como la persona Que presuntamente Ordenó la muerte Del humorista Dos días después Del asesinato De Jaime Garzón Francisco Santos Hoy vicepresidente De la república Y Rafael Pardo Ex ministro De defensa Desde sus columnas En diferentes diarios Señalaron la hipótesis De que una extrema derecha Al interior De las fuerzas armadas Estuviera detrás Del crimen Lo que desató Una intensa polémica Que registraron Los medios De la siguiente manera El ex ministro El ex ministro Rafael Pardo Había retado Una patria Una patria digna Que siguen Melodeando 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 muy cerca De las instalaciones Del noticiero CMI Y de la emisora Radio Net Donde elaboraba Precisamente Jaime Garzón El suboficial De la policía Llevó a cabo El procedimiento De rutina Pidió la documentación Del individuo Y sobre todo Pidió la documentación De la motocicleta Al término Del procedimiento No hubo antecedentes Ni del individuo Ni de la motocicleta Que lo acompañaba Por lo tanto Lo dejó ir Hubo unas pruebas Que ubicamos Tres años después Que fue cuando Se hizo la inspección Judicial Al centro automático De despacho De la policía nacional Donde estaban Las pruebas hechas El 13 de agosto De 1999 Las llamadas Las hechas El 12 de agosto Incluso en la tarde Las hechas El 14 de agosto Que apuntaban A varias de las hipótesis A las que yo me refiero Sin que estos hechos Aparecieran En el expediente En su momento Y si le he entendido bien Las llamadas Que se produjeron A la policía Después del asesinato De Jaime Garzón Solamente aparecieron Tres años después Solamente aparecieron Tres años después Y de manera casual Cuando hicimos La inspección judicial En la sede Del centro automático De despacho De la policía nacional Nos dijeron Que los archivos Estaban borrados Que habían sido Regladados Nos dijeron Que no existía Ningún material escrito Y de manera casual Una Una gente Que estaba allí Escuchando la diligencia Ella dijo Yo si recuerdo Una carpeta Que yo archivé Y pusieron Como a 30 policías Bachilleres A escarbar En un archivo Hasta que por allá En un rincón Se encontró Una carpeta informal Que decía Jaime Garzón Es decir Lo que no se había borrado Dentro de la investigación Y tampoco Conocemos Los resultados De esas órdenes De trabajo Que fueron llamadas De ciudadanos Que querían A Jaime Garzón Que estaban Conmovidos Con el asesinato Y que hacían Referencia A vehículos A placas A motos A movilizaciones Sospechosas Que se dieron En el escenario Del crimen Y que no Fueron investigadas No se investigaron Otras hipótesis La ultraderecha Por ejemplo No se investigó Hay ciertas cosas Que quedaron sueltas Dentro del proceso Inclusive Cuando pasó Ya jueces La parte civil Pidió Que se investigara Esa parte Que nunca se investigó O sea Se fueron solamente Por una línea Que fue la línea De Carlos Castaño Los paramilitares Pero hay otras cosas Que hacen ver Que de pronto También hubo participación De gente ultraderecha En ese caso Han habido muchos muertos No se si tu sabrás Viendo el proceso Han matado a varias personas No se había Si En ese proceso Han matado a varias personas Como para tapar algo Pero varias personas Que han estado involucradas En el proceso Creo que han habido Cinco o seis muertes Yo lo que creo Es que ya es evidente Que el DAS hizo un montaje Es decir Que la teoría De los testigos de cargo Que son María Amparo Arroyave Alias el profe Que es Wilson Ramón Yano Caballero Raúl Ramírez Que ya se retractó Y Maribel Jiménez Son un montaje Y por qué Fue una persona Que entregó Su vida Su Porque ya está Fue asistencia Sobre este tipo de causas Y por eso Que tenemos Un inmenso recuerdo Un inmenso De la situación Y que ya Haciendo De los testigos De los testigos Y eso no Señora Informante del DAS De la mortalidad De la visibilidad De la insulguración En algunas veces En algunas más En algunas más En su investigación ¿Usted conectó Realmente Que toda la Y la información Que usted estaba Recopilando Era cierta? ¿Usted la pudo confirmar Y consultar? Realmente Llevar Información Este personaje Que es un personaje Siniestro Ha declarado En varios procesos En investigaciones Muy importantes Que se han caído Este personaje Lo que hizo Fue llevar A su novia Que era Maribel Jiménez Como una testigo Diferente A la investigación Lo que hizo Fue amenazar A Wilson Raúl Ramírez Incluso hacerle Un atentado Para que se sostuviera En su dicho Él lo dice Él se retrata De esa parte Maribel Jiménez Que siempre ha tenido Vínculos con el DAS Que vive con un tipo Del DAS actualmente ¿Cierto? Que fue escondida Que su madre Declaró en el proceso Y dijo Mi hija está mintiendo ¿Usted se enteró De que un hijo Javier ya Le hiciera Un recibimiento De dinero A su hija Con el pide Que fuera declarada Ante la fiscalía De la corra Yo me di cuenta Que le había solicitado A Maribel Plata Porque son Plata A casa Porque yo Y todo Su sexo ¿Y por qué? ¿En la corra de que Obesión? Para que Es decir Es un grupo De delincuentes El profe Y los testigos Que pusieron allí A declarar Nadie ha explicado Por qué El 12 de agosto El profe Estaba preso En el DAS En Medellín Con drogas Y fue dejado En libertad Inexplicablemente El 13 de agosto O sea El día Del asesinato De Jaime Garzón Y desde ahí Se desprenden Todos los trabajos De inteligencia Para que Se llegue a la tesis De responsabilidad De alias El Dochas Y de alias Toño Es decir Ya en este momento Eso está desvertebrado En este momento Aparecen nuevas pruebas Que tienen que ver Con alias Mascotica Que también Fue asesinado También fue asesinado El miembro del DAS Que era el contacto Con alias El profe Es decir Hay una cantidad De cosas Que no están aclaradas Pero lo que está claro Es que el profe Que Wilson Raúl Ramírez Y que Maribel Jiménez Están mintiendo Y eso es lo que soporta La acusación Contra el Toñas Y el Bochas Por eso Nosotros Nos atrevemos a afirmar Que el juicio Se va a caer De todo Que quiero manifestarle Que esta investigación Se llevó De la forma Más profesional Por funcionarios Del DAS Hubo mucha coordinación De muchas autoridades Y la verdad Es que Nosotros Nuestra experiencia Nos enseña Que realmente No somos La última Parajea De la investigación Pero si somos Las personas Profesionales Para un momento De actual Esta investigación Igualmente Voy a preguntar Con el ánimo De esclarecer Un poco Lo que ha sido La actuación De ustedes Como DAS Dentro de esta investigación ¿Por qué tenemos El ánimo De establecer La verdad De lo que sucedió Con el asesinato Del señor Jaime Garzón? Si era un montaje Era un montaje Para favorecer A quien? No sé Yo pienso que Yo lo que creo Es que detrás Del asesinato De Jaime Garzón Había una mano Invisible Muy fuerte Habían poderes No sé Militares Económicos Paramilitares Se quería Acabar de asesinar El periodismo En este país Sobre todo El periodismo crítico El periodismo investigativo Pero esa mano Ha sido capaz De inmovilizar La fiscalía Y fue capaz De movilizar al DAS Para construir Una hipótesis De responsabilidad falsa No me extraña En absoluto La posición del DAS Ni la de la fiscalía El DAS Está totalmente Infiltrado Paramilitares Y la fiscalía Ha tomado Unas decisiones Tan sorprendentes Que a uno Le da la sensación De que se protege Más a esos sectores Que a los ciudadanos Respetables De la ley Respetuosos De la ley Y que deberían Tener la protección Del Estado Yo estoy totalmente Seguro que lo de Jaime Fue una convivencia De paramilitares Con Castaño Y miembros De la fuerza pública Yo no soy La jueza De la investigación Pero creo que Hay demasiados elementos Para que de una vez Se tome la responsabilidad Lo que pasa Es que aquí hay Un afán muy claro De paramilitarizar La vida De este país Es mucho más fácil Que Carlos Castaño Consigue una obra De televisión Que la consigue Un candidato A una alcaldía Entonces eso es suficiente Comentaba usted De la posibilidad De que gente Que no ha querido Declarar en el proceso Se acercara a declarar Sí, yo pienso que Que hay muchas personas Que tienen Y que saben Quien mató A Jaime Garzón Y pienso que está Entre las personas Que llamaron Al centro automático Despacho El día Y que no se atrevieron A declarar Es decir Que hicieron llamadas En torno a los hechos Tiene que ver Con personas Que fueron muy amigos De Jaime Garzón Que trabajaron Con Jaime Garzón Yo pienso que ya Es tiempo De pedirle A los colombianos A las personas Que saben Quienes fueron Autores materiales Autores intelectuales Del asesinato De Jaime Garzón De que trabajemos Contra la impunidad Yo creo que Debe ser muy duro Para Jaime Y para su familia Entender que muchos De sus amigos No eran amigos Sino de eso Pero que jamás Trascendieron al sujeto Político que había Detrás de él Yo creo que lo menos Que uno puede ser escético Y leal hasta En la muerte Con la amistad Y hacer lo que me decía Mi amiga Uno no puede contribuir Con la impunidad Y lo peor Que le está pasando A este país Es el oportunismo El cálculo No es el miedo No es el cuento De que es que Uno no puede hablar Porque lo matan No es el cálculo De no perder prebendas Es el cálculo De no perder Que lo estén invitando A la mesa De unos conmilitones Que se comen el país Y se lo deben todos los días Lo único que yo les puedo decir Es que Creo yo personalmente Que no fui La amiga íntima De Jaime Que no merecieron Nunca ser amigos de él Creo yo personalmente Que no fui la... En un momento Les tendremos Las mejores entrevistas De Heriberto De la calle Y hasta aquí Los deportes País de mierda Ya me ha tocado Amarrar los de Túnez Por prevención ¿No? Por lo que viene Mucho político Entonces Claro Y también se acuerda De las alpantaneras Que nos robamos En el barrio Para poner allá Al otro lado Yo me acuerdo Que usted era buenísimo Para eso hermano Pero no me aviente Aquí que yo no lo he aguantado Y no es muy difícil Ser así como tan famosa Tan bonita Por la calle Y no le dicen Bueno, ¿no? Pero usted también Tan famoso Está en la calle Todo el mundo Le debe decir cosas En el barrio En el barrio Sí, me dicen ¡Ahora! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! La tercera vez Que no sabe No tiene nada El noticiero Noticiero desocupado Me hicieron desocupado Sí, porque cada que dicen No hay nadie ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! Que me regañaron Los periodistas ¿Por qué? Porque digo Hijo de puta En televisión De acuerdo a las actuaciones Que hizo Jaime Garzón En las semanas precedentes A su asesinato Él estuvo tratando De frenar Esa orden de asesinarlo Y para eso hizo Acciones frente A Carlos Castaño Frente al Águila Aquí en Cundinamarca Y se reunió Con ministros Con personalidades Con políticos Con miembros De la cúpula militar Porque él sentía Que o bien Por el lado De la cúpula militar Por su incomprensión A su acción humanitaria O por el lado De los grupos paramilitares O de una operación conjunta El poder De la cúpula militar O de una operación conjunta O de una operación conjunta O de una operación conjunta